qué onda amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nuevamente aquí con el buen álex qué onda le comentas como te la ha pasado huella tanto tiempo sin salir en el canal pues aquí estamos ya ves se dio la oportunidad de volver a grabar aquí he visto ahí los comentarios que dicen que pasó con el buen álex pues aquí está aquí estoy pues vamos a darle ahorita traemos un nuevo vídeo para ustedes y pues ahorita el buen álex aquí les va a explicar más o menos de qué se trata amigos la verdad que es que aquí en eeuu no siempre coincide uno en los horarios él tiene diferente horario de trabajo yo tengo diferente horario y ahorita el nuevo integrante del team es el pollo el buen pollo si también yo lo conozco no vayan a pensar que no lo que nada más es sin pero ya no o sea es es un compañero también que conocimos en nos llevamos bien pero digamos bien todos algún algún momento ustedes verán un vídeo los tres juntos o a lo mejor otras personas por ahí pero realmente el buen pollo yo también lo conozco así el amigo de el vídeo del día de hoy se va a tratar acerca de si una persona indocumentada puede comprar un carro o puede financiar un carro la palabra correcta si así es de hecho ahorita estamos platicando sobre eso y realmente ahorita el buen álex como ustedes se darán cuenta ya adquirió una nueva unidad un nuevo carro y él ahorita nos va a platicar su experiencia el cual los 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 requisitos que le pidieron para financiar su vehículo amigos todos tenemos la y la mala idea de decir porque soy una persona indocumentada no puedo financiar un carro pero eso es es un mito nada más siendo indocumentado si puedes financiar un carro ahorita le vamos a estar explicando cuáles son los requisitos y qué es lo que te piden para financiar un carro y la verdad a mí me gustaría si ustedes quisieran que yo muestran al carro que ya actualmente estoy financiando el carro que obtuviste realmente el buen álex pues aquí él ya lleva su tiempo sus añitos acá y realmente él ya tuvo la facilidad de adquirir un nuevo carro un nuevo vehículo cero kilometraje cero millas el cual realmente con él con el tiempo ustedes se darán cuenta del vehículo lo va a mostrar o tal vez ya lo conocen entonces ahorita ahorita él nos va a platicar cuáles fueron los requisitos que a él le pidieron para poder obtener el vehículo ya que hay mucha mala mucho mala información verdad de hecho pues muchos muchos paisanos yo creo que eso eso es entre paisanos hay veces que decimos sabes que mira no te no te metas en en este problema no te compres un carro en pago no te compres una casa porque realmente hay veces que pues no tenemos la facilidad de pagar en en cash en decir sabes que voy a pagar 35 mil 40 mil dólares en cash por un carro por realmente pues no 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 habemos personas las cuales pues tenemos el dinero para pagarlo tal vez tenemos la facilidad de un trabajo para para poder sustentar un gasto el cual conlleve a pagar el auto no creo que a veces si podemos pagar un carro en efectivo pero y hacer crédito aquí en los estados unidos es muy importante es algo que es muy importante porque si tú piensas hacer una vida aquí a futuro y si tú haces un crédito cuando tú quieres adquirir una casa realmente vas a ser vas a ver ese ese apoyo ese beneficio y ya no te van a poner tantas trabas como empezar de cero cuando tú empiezas a hacer crédito a tu nombre en este país si eres puntual para pagar si eres responsable por ejemplo ahorita yo me acabo de tener un carro porque porque mi crédito está muy bueno mi tax id tengo un crédito muy bueno mis ingresos cuando yo agarré el carro no eran tan buenos porque yo no estaba trabajando muchas horas pero actualmente ya estoy en con un full time un tiempo completo tiempo completo que es bastante mejor verdad si de hecho de hecho eso es eso es lo más importante y eso va entre los requisitos que ahorita el buen Alex nos va a comentar amigos si es posible yo evito algún una persona con una persona que le iba a dedicar un vídeo pero no vale la pena por ahora no no vale la pena mencionar a esa persona que andaba hablando tirando mierdas ahí en casi en algunos vídeos diría a que eres indocumentado que no puedes hacer esto que no puedes comprar un teléfono que no puedes comprar un carro que no puedes comprar una casa y vamos a desmentirte no sólo por hecho de como lo digo de hate como que vamos a decirte que lo que tú estás diciendo es un paradigma como una mentira una mentira porque 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 si se puede comprar una casa un teléfono un teléfono un carro un carro a cero millas cosa que tú mencionaste que dijiste o que un banco nunca te va a prestar dinero porque es indocumentado pero si se puede lo que manda es cuando tiene en tu cuenta cuánto ganas entonces basado a eso vamos a hablar acerca de los préstamos verdad así es así es ahorita ahorita esté platicando aquí antes de hacer el vídeo llegamos a tratar unos puntos los cuales te piden para financiar un carro una casa o cuando hasta un simple teléfono entonces ahorita el buen álex nos va a nos va a decir cuál fue el primer requisito que le pidieron o los trámites que te pidieron para para obtener tu carro cero millas hay como cuatro o cinco requisitos que te piden la primera es tu tax id también también te piden el si no lo tienes te piden otras cosas pero la manera en la que yo lo hice basado a nuestra experiencia verdad si de hecho el tax id viene siendo allá allá en méxico como como el comprobante de impuestos si no me equivoco eso viene siendo como para estos impuestos pagando tus impuestos que vas a la regla que no debes al estado entonces eso viene siendo lo que es el el tax id otro otro requisito que te pidieron y que me estabas comentando era sobre sobre la antigüedad de tu trabajo si cuantos años yo llevaba mi trabajo así es y también me estaba comentando el buen álex que también el ingreso que ese es un punto muy importante aquí para para que tú también compruebes que tienes el dinero para poder solventar el gasto mensual o sea que no haga ningún problema que no haya fallas entonces ese es otro punto del cual también vamos a tratar ok entonces a mí me me pidieron un talonario de cheques o cuando verás un comprobante de cheques cuando yo ganó semanal mensual me pidieron dos comprobantes cuánto era libre de los de los impuestos cuando yo ganaba libre de impuestos el salario neto sea lo que sí lo que tú cheque tú cobrabas semanal y cuando ganaba con impuestos entonces eso me pidieron entonces vamos a hablar ahorita estamos tratando el tax id cuánto ganas cuánto tiempo llevas antigüedad en el trabajo y la otra un comprobante de domicilio así es así es amigos ya no es no es tan complicado tan complicado obtener obtener este un carro financiado un carro cero millas siempre y cuando sabes bien importante que que tú seas constante en tus pagos que tú que tu sueldo sea semanal el mismo o tal vez un poquito más que haya una fuente de ingresos y que no debas en ningún lado o sea si tú tienes una deuda por ahí a lo mejor te compras un teléfono y quedarte mal en un pago por ahí yo creo yo pienso que tal vez afecte un poquito pero realmente el buen alex yo creo que él tiene bastante experiencia en esto yo realmente no debo nada así es entonces el último requisito que me pidieron es las últimos tres estados de cuenta por ejemplo yo agarré el carro en abril me pidieron el comprobante de enero febrero y marzo enero febrero y marzo cuánto dinero yo disponía a mi cuenta entonces basado a eso ellos me dieron cuánto debía de poner de enganche cuánto debía pagar de intereses obviamente hay este punto vamos a aclarar bien cuando tú eres una persona indocumentada siempre los intereses van a ser un poquito más altos y de hecho de hecho el otro día estábamos platicando sobre lo mismo que una persona indocumentada paga un poquito más el interés que una persona legal de aquí del país una persona aquí de legal del país aproximadamente pues pon tú un ejemplo de un carro de 35 mil dólares pagará 5 mil de interés un indocumentado a lo mejor pagará el doble o sea 10 mil más de interés pero tal vez será por cuestiones del banco no sé desconfianza de que dirán no me va a pagar le vamos a cobrar un poquito más y vamos a ver si realmente puede pagar esto entonces pero la buena noticia es que cuando tú empiezas a hacer récord con tu nombre con tu tax id los bancos ya te van a dar más confianza para nosotros las personas emigrantes que estamos en este país nos ponen un poquito más de trabas pero debemos demostrar que nosotros también podemos gracias a las personas que ahorita estamos comprando los bancos van a ir agarrando van a agarrar más confianza me entiendes si así es y eso eso siempre va a ser tenemos que poner nuestro un ejemplo verdad ya después un banco decir ok esta persona es indocumentada y hizo bien los pagos cumplió es una persona responsable tal vez se pueden abrir más verdad y de hecho tal vez este hasta puede hacer mejor pagador que que una persona legal porque de hecho aquí aquí en los eeuu las personas legales pues se les facilita más decir sabes que me compré un carro y pues ya no puede con los pagos lo regreso y no hay ningún problema para él entre comillas no hay ningún problema pero después viene el que quiere y tal vez comprar otro carro quiere comprar una casa por ahí ahí viene el problema porque por realmente no pudo pagar un carro de 35 mil menos va a poder pagar una casa de 300 mil dólares entonces sin en cambio un hispano que no tiene papeles un indocumentado por realmente tal vez nosotros nos sacrificamos en el sentido de decir tengo para mis pagos tengo para esto tengo para el otro y el mismo banco se da cuenta y dice sabes que te aprobamos para que tú puedes comprar una casa futuro de unos 300 mil dólares entonces la pregunta del millón puede financiar un carro siendo indocumentado en los estados unidos si sólo te van a pedir el tax id que es un comprobante de impuestos impuestos que tú pagas impuestos en este país el comprobante de los últimos tres estados de cuenta del banco de cuánto dinero tienes y comprobante de ingresos de cuánto ganas y también el último sería la antigüedad en tu trabajo si eres si eres estable en un trabajo no eres de las personas que andan chinchando que un mes por aquí dos meses por allá tres por acá no aquí a ellos les importa también que tengas un trabajo estable un ingreso estable una cuenta de banco y que pagues impuestos eso sería lo primordial para que ellos tomen en cuenta y te aprueben un préstamo para un carro para una casa o para lo que tú necesites obviamente yo ya al adquirir este carro tengo que esperar un aproximadamente un año ya para poder aplicar para comprar una casa así es así entonces si yo soy puntual y soy responsable con mis pagos ellos llevan a decir ok esta persona es puntual es responsable ya le podemos aprobar para una casa a los intereses más bajos si así es tal vez si pagabas un interés del 5% con viendo que realmente puedes pagar eres puntual no tiene ninguna falla sigues teniendo los mismos ingresos tal vez te bajen a un tres por ciento a un dos todo depende a como tú seas puntual con tus pagos y que no tengan ningún problema con eso con pagar verdad así es es lo primordial entonces amigos si ustedes les gustaría que mostrara el carro que yo adquirí dejen en los comentarios porque yo adquirí un carro actualmente hace una cuento quizá el mes 20 días 20 días yo creo que tiene 20 días que el buen alex adquirió su nuevo transporte su nuevo vehículo yo creo que tal vez ya vieron un vídeo por ahí el cual muestra el momento en el donde lo adquiere pero no lo han visto tal como tal como es por dentro no le hemos mostrado detalles y detalles entonces si usted le gustaría seguir viendo este tipo de vídeos degan los comentarios dejan sus sugerencias y nos vemos en un próximo vídeo como ya le dijimos si quieren ver el carro detalle y no hagan no anden haciendo caso a esas personas que dicen a que porque es indocumentado no puede hacer esto creo aquí como en china lo que va a mandar es el dinero y puntual la puntualidad yo creo que es un punto también muy importante para no tener ningún problema futuro y nos vemos en un próximo vídeo amigos hasta la próxima